Hemos nacido en el siglo XXI, en la era digital. Somos una institución académica moderna. Con una plataforma de última generación, fiable, segura, intuitiva y accesible. Con un diseño tecnopedagógico y una aplicación docente únicas en el panorama nacional. Nuestro sistema de enseñanza está centrado en el apoyo y en la interactividad constante entre el profesor y el alumno. Y con un soporte de aprendizaje colaborativo y continuo entre los propios alumnos. En la universidad todos somos importantes, todos sumamos, todos hacemos posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo en equipo y la creación de entornos de trabajo creativos e innovadores son dos aspectos fundamentales.